Muy bien, Alexander. Hablemos de lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Axios está diciendo que va a haber una gran represalia iraní que llegará ya sea lunes, martes o miércoles. Axios está convencido de que va a suceder a principios de la semana. Creo que dijeron el lunes, citando sus fuentes. El Wall Street Journal está diciendo que Irán va a tomar represalias, una verdadera represalia, no algo como lo que vimos en abril, cuando el consulado iraní fue atacado en Siria. Tenemos a muchos oficiales militares estadounidenses en el Medio Oriente planificando para este gran ataque iraní. ¿Cuál es tu percepción de las cosas? Parece que los mercados están colapsando en todas partes y hay advertencias de viaje. ¿Cómo ves esto en este momento? Parece que vamos a tener algo grande en los próximos días, tal vez un par de semanas. ¿Quién sabe? Es difícil cronometrar estas cosas. Bueno, no podemos cronometrarlos porque, por supuesto, no sabemos qué planes han elaborado las diversas partes. Pero todos los indicios, tanto de los Estados Unidos como de Irán mismo, sugieren que una respuesta importante de Irán está en camino. Ahora, voy a decir algunas cosas sobre el momento. Los iraníes están convocando una reunión de la Organización de Estados Islámicos. Supongo que probablemente querrán calibrar su respuesta para alinearse con esa reunión. Querrán que asistan tan países ISIS como sea posible, crean una gran muestra de apoyo. Tal vez quieran que eso ocurra antes de que tenga lugar la respuesta militar real. Así que eso podría ser un argumento para el retraso. O quizás quieran sincronizar los dos eventos, la reunión y la respuesta militar, para que coincidan. Este aspecto de la reacción iraní, del que no se ha hablado mucho, muestra que también están buscando una vía diplomática. Otro factor que puede estar afectando los cálculos iraníes es que, según informes de los medios, están recurriendo a los rusos en busca de ayuda. Estos informes sugieren que les están proporcionando equipos sofisticarios, como equipo de guerra electrónica, radar y cámaras de vigilancia. Se dice que hay vuelos constantes de aviones rusos a Teherán. Si este equipo está en camino, los iraníes no solo querrán recibirlo, sino también estar en posición de usarlo. En otras palabras, querrán ponerlo en servicio antes de que ocurra la respuesta. Se avecina una gran respuesta y ahora estamos al borde de una guerra total. No creo que nadie pueda tener dudas sobre eso. Los últimos informes indican que el ministro de Relaciones Exteriores de Jordania visitó Teherán. Aparentemente, suplicó a los iraníes que mostraran moderación. Jordania ha estado en una posición muy difícil porque es un país árabe y la mayoría de la población es palestina. La mayoría de la población simpatiza intensamente con palestinos en Gaza y en otros lugares. Es que están muy enojados por esto. También están muy enojados el hecho de que el gobierno jordano en abril ayudó a los Estados Unidos a derribar misiles iraníes mientras volaban durante primer ataque con misiles iraníes. Al mismo tiempo, el gobierno jordano tiene mucho miedo de que si se queda de brazos cruzados y permite que los misiles iraníes vuelen sobre su territorio sin tomar medidas, los israelíes puedan responder. Así que está atrapado entre la espada y la pared y ha estado rogando a los iraníes que se detengan. El G7 también ha estado rogando a los iraníes que se detengan. Los iraníes aparentemente están diciendo a todos que esto ha ido demasiado lejos. Cruzaron una línea roja. El presidente iraní, por cierto, el nuevo presidente iraní, Raisi, ha dicho lo mismo, que los israelíes cruzaron demasiadas líneas rojas al llevar a cabo un asesinato el mismo día de su inauguración en Teherán. Declaró que esta vez Irán siente que no tiene otra opción que responder feroz y agresivamente. Y no tengo ninguna duda de que eso es lo que van a hacer. Hemos estado hablando en The Duran durante meses, desde octubre, sobre el hecho de que una guerra en el Medio Oriente es una posibilidad real. Hay agitación y presión por parte de los neoconservadores en los Estados Unidos y del gobierno de Netanyahu en Israel para expandir la guerra. Su objetivo es involucrar a Irán y, en última instancia, también a los Estados Unidos. Hemos estado advirtiendo que esta posibilidad es muy real. Ahora vemos que estamos al borde de que suceda. Como dices, los mercados están colapsando. Se les está diciendo a las personas que abandonen el Líbano. Las embajadas están aconsejando a todos que abandonen el Líbano, lo que sugiere que los gobiernos occidentales han sido informados por los israelíes y posiblemente otros sobre una posible acción militar contra el Líbano. Las aerolíneas están cesando sus vuelos. Todos los indicios apuntan a que una gran guerra está a punto de suceder, será entre Israel e Irán, y Estados Unidos está siendo arrastrado. ¿Hay alguna otra opción aparte de una gran represalia para Irán? Sé que acabas de decir que Irán siente que no tiene otra opción. Han declarado que no tienen otra opción. El presidente ha dicho lo mismo. He estado tratando de pensar, ¿hay alguna otra manera en que Irán podría tomar represalias sin perder la cara? No puedo pensar en una. Creo que fue el 13 de abril, cuando Irán envió los drones y misiles con aviso de cinco o seis horas, para que Israel y los países circundantes pudieran rastrear esos misiles y derribarlos. Eso no fue una represalia. Fue más una advertencia. Pero en este caso, hay algo que Irán podría hacer o ser convencido de hacer para que no escalemos a una gran guerra. Creo que es muy difícil. Para hacer un punto que hemos hecho muchas veces en muchos programas, los iraníes no han querido una guerra. No han estado buscando una guerra. La inteligencia estadounidense e israelí dice que Irán no estuvo involucrado en el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre. Irán no ha tomado ninguna acción militar de ningún tipo contra Israel hasta el momento en que su propia embajada en Damasco fue atacada. Se vieron obligados a tomar represalias y le dijeron a los estadounidenses con días de antelación cuándo tendría lugar la represalia. Les dieron un aviso amplio y lo llevaron a cabo de tal manera que básicamente se contuvieron. Han intentado hablar con sus aliados, Hezbollah, para moderar su respuesta contra Israel también. Han hecho todo lo posible hasta donde puedo ver para evitar una guerra total. No lo han querido. El problema es que la moderación ha sido interpretada por los neoconservadores y por los sectores duros del gobierno israelí como debilidad. Creo que el cálculo iraní ahora es que si responden de alguna otra manera, como llevar a cabo una campaña encubierta para eliminar agentes israelíes en todo el Medio Oriente, no será efectivo, porque eso no será visible y tomará mucho tiempo. No corregirá la apariencia de humillación que Irán ha sufrido como resultado del último ataque. No será suficiente para restaurar la disuasión porque cada vez que Irán ejerce moderación o actúa encubiertamente en respuesta a un ataque público de Israel, se ve como debilidad. Se interpreta como una señal de debilidad y simplemente anima a los israelíes a volver y hacer más. Aquí se ve la diferencia fundamental en el cálculo. Tengo la sensación de que los neoconservadores y algunas personas dentro de Israel, es importante no decir todos en Israel, pero algunas personas en Israel y algunas personas en el gobierno israelí, incluido el primer ministro Netanyahu, quieren positivamente una guerra con Irán. Por eso llevaron a cabo este asesinato de Haniel en Teherán. Quieren activamente una guerra con Irán. Podrían haber asesinado a Haniel en otros lugares. Él está basado en Catar. Sin duda está protegido allí. Pero hemos visto que los israelíes pueden sortear los sistemas de protección. Y estoy seguro de que podrían hacer lo mismo en Catar. Se mueve por el Medio Oriente, o se ha movido por el Medio Oriente. Entonces podrían haberlo matado en otro lugar si realmente lo hubieran querido. Pero eligieron matarlo en Teherán el día en que el presidente de Irán estaba siendo inaugurado. Esto fue, creo, una señal calculada para los iraníes. Miren, si no responden, vamos a seguir haciendo esto hasta que su credibilidad colapse. No aceptamos que tengan ninguna capacidad de disuasión contra nosotros en absoluto. La razón por la que los israelíes se están comportando así es porque algunos tomadores de decisiones clave en Israel quieren activamente una guerra. Quieren ampliar el conflicto. Quieren una guerra con Irán. Esa es la segunda parte de su agenda. Israel sabe que por sí solo no puede infligir el tipo de derrota a Irán que el liderazgo israelí quiere. Quieren involucrar a Estados Unidos y quizás a otros países, incluidos otros países árabes y occidentales, en esa guerra contra Irán también. Entonces, los israelíes han estado siguiendo una política de escalada deliberada. A menos que los iraníes tomen una postura pública fuerte y firme para restaurar la disuasión en general, esto continuará. Eso es lo que intentaron hacer en abril. Mostraron que tenían la capacidad de atacar a Israel, pero se contuvieron en esa ocasión. A menos que Israel entienda que atacar a Irán de esta manera no será sin costo, los iraníes sienten que solo se están preparando para más ataques de este tipo. Así que realmente no veo una salida. Creo que los iraníes, muy a su pesar, están acorralados y tienen que tomar esta gran acción. Eso es lo que le están diciendo a todo el mundo. ¿Cómo se verá esta guerra si entramos en ella? Espero que no lo hagamos. Creo que todos están rezando para que no lo hagamos. ¿Cómo se ve esto? Quiero decir, si involucra a Estados Unidos, Líbano, y me imagino que Siria. ¿Cómo va a ser esto? Quiero decir, ¿Europa se va a involucrar? ¿El Reino Unido se va a involucrar? ¿Tienes alguna idea? Esto es lo que no sabemos. Hubo un largo artículo en el Financial Times que hizo todo tipo de conjeturas sobre cómo podría desarrollarse una guerra. No creo que esas conjeturas sean muy útiles o provechosas. Creo que lo primero que va a suceder, lo más probable, es que habrá ataques con misiles iraníes sobre Israel. Estos serán mucho más feroces que los que vimos en abril. Estados Unidos intentará interceptar esos misiles, pero es probable que muchos más logren pasar y causen daños significativos. Según entiendo, y como el Financial Times parecía reconocer, los arsenales combinados de misiles de Irán, Hezbollah y sus otros aliados regionales superan las capacidades de defensa aérea de Israel. Israel puede derribar la mayoría de estos misiles y puede seguir haciéndolo por un tiempo, pero eventualmente se quedarán sin misiles de defensa aérea antes de que los iraníes se queden sin sus propios misiles de crucero, misiles balísticos y los cohetes más simples que usa Hezbollah. Entonces habrá una guerra de misiles. Eventualmente si el equilibrio comienza a inclinarse cada vez más a favor de Irán en esta guerra de misiles, lo cual podría no ser inmediatamente obvio, pero podría resultar ser el caso con el tiempo, aumentará la presión para que Israel lance ataques aéreos y quizás operaciones de comando contra las bases de misiles iraníes, tanto en Irán como en otras partes del Medio Oriente. Casi con toda seguridad veremos algún tipo de operación terrestre y aérea importante llevándose a cabo contra Hezbollah en el Líbano. Este es el punto de máximo peligro. Si esas operaciones no van particularmente bien, los israelíes podrían pedir ayuda a los estadounidenses. Si los estadounidenses deciden proporcionar esa ayuda, se enfrentarán a las defensas aéreas iraníes y existe el riesgo de que derriben aviones estadounidenses. Eso podría tener efectos políticos en los Estados Unidos, que no podemos juzgar. También podría llevar a los Estados Unidos a escalar aún más. Y por supuesto, la gran incertidumbre, la gran cuestión, es si en algún momento los iraníes harán lo que han dicho en ocasiones anteriores, que estarían dispuestos a hacer, que es cerrar el Estrecho de Hormuz. El Estrecho de Hormuz es la única salida del Golfo Pérsico, y aparentemente el 35% del petróleo mundial pasa por allí. Si se cierra el Estrecho de Hormuz, veremos un aumento masivo en los precios del petróleo. El efecto será casi inmediato. Y las repercusiones en la economía mundial serán profundas. Y hemos visto en los eventos en el Mar Rojo, donde Estados Unidos no ha podido detener a los hutíes de destruir o golpear barcos mercantes que viajan por el Mar Rojo, que si los hutíes pueden hacer eso y Estados Unidos no puede detenerlos, entonces no hay duda de que los iraníes pueden hacer lo mismo en el Estrecho de Hormuz, que es mucho más estrecho y fácil de cerrar. Sin embargo, creo que los iraníes no querrán hacer eso de inmediato porque es un gran elemento disuasorio que tienen. Además, los estados árabes del Golfo, especialmente Arabia Saudita, estarán extremadamente enojados y molestos si se cierra el Estrecho de Hormuz. Para los saudíes, el Estrecho de Hormuz es su línea vital económica. Y por supuesto, que los iraníes hagan eso podría obligar a los saudíes a finalmente recurrir a los estadounidenses. Así que creo que los iraníes serán reacios a dar ese paso. Mientras tanto, tendremos que ver cómo responden los estados del Golfo si hay una guerra de misiles y aérea. ¿Permitirán que los aviones israelíes sobrevuelen su territorio para lanzar ataques contra Irán? ¿Qué pasará si lo hacen? Inicialmente, probablemente sería una guerra de misiles y una guerra aérea. Sin embargo, también es posible que haya una operación terrestre de Israel en el Líbano. Para ser franco, no conozco los detalles y no creo que nadie fuera de los estados mayores de los dos países y quizás de los Estados Unidos sepa exactamente cómo se desarrollará. Bueno, creo que sí. El problema es que si estamos en una situación de guerra, y esto es una guerra, por cierto, que a diferencia de todas las demás guerras en el Medio Oriente, las guerras árabe-israelíes en el 48, 56, 67 y 73, tiene el potencial de prolongarse durante meses y meses. Muy bien podríamos encontrarnos de nuevo en una guerra de desgaste. De hecho, ese podría ser el tipo de guerra que los iraníes elijan librar contra Israel porque saben que Israel es un país pequeño con recursos limitados. Estados Unidos ya está sobreextendido en muchos lugares. Si estamos involucrados en una guerra larga, entonces las restricciones que cada lado se impone a sí mismo a lo largo de ese tipo de guerra comienzan a desaparecer. Entonces, sí, los iraníes casi con certeza elegirán sus objetivos iniciales en Israel, con mucho cuidado. Pero si los israelíes responden agresivamente, como han mostrado todas las indicaciones de que están preparados para hacerlo, es probable que con el tiempo los iraníes comiencen a expandir los objetivos en Israel que buscan atacar. Y luego, por supuesto, está la otra incertidumbre. Barhard y Tadablautzerán cerrando el Estrecho de Hormuz como el punto máximo al que imporara eventualmente Jigord. Y mente, su repuesto siempre más ha existido la que es Israel mismo posee armas nucleares. Recientemente, el secretario Blinken ha afirmado que Irán está cerca de tener un arsenal nuclear lo suficientemente grande como para fabricar sus propias armas nucleares. Me temo decir esto, pero es algo aterrador de lo que hablar. Si estamos en una guerra prolongada, los riesgos de que este tipo de armas puedan ser utilizadas son muy altos. Son mucho más altos, órdenes de magnitud más altos que cualquier cosa que hayamos visto en el conflicto en Ucrania hasta ahora. Así que esperemos desesperadamente que se evite la guerra. Y si comienza de nuevo, que la acción diplomática, de la cual ha habido muy poca hasta ahora, logre controlarla y ponerle fin rápidamente. Tengo que decir que me preocupa lo último, porque para poner fin a una guerra después de que comience, los aliados de Israel, que ha sido el principal impulsor de la escalada, necesitan finalmente trazar líneas rojas con Israel. Necesitan decirle a Israel, mira, simplemente no puedes seguir haciendo esto. Si continúas, vamos a tener que tomar medidas contra ti. No queremos hacerlo, pero vamos a tener que hacerlo. Iremos al Consejo de Seguridad. Empezaremos a hablar de sanciones del capítulo 7 y ese tipo de cosas. En ausencia, la lógica que Israel ha estado siguiendo de escalar sin fin probablemente continuará, al menos mientras el gobierno actual permanezca en el cargo. Sí, y luego tienes los rumores de búnkeres que se están construyendo para los altos funcionarios israelíes, incluyendo a Netanyahu y su gabinete. Eso no es una buena señal. Bueno, es una muy mala señal. Muestra que se están preparando para una guerra larga con Irán. Han estado ansiosos por esta guerra y ahora parece inminente. Por supuesto, ya están construyendo búnkeres. De hecho, hay muchos informes de que la gente en Israel, habiendo llevado todo a este punto, ahora se está poniendo nerviosa. Pero no puedo imaginar a Netanyahu y a las personas a su alrededor, dispuestos a retroceder voluntariamente. Si llega una guerra, es mucho más probable que construyan búnkeres aún más profundos y mantengan la guerra el mayor tiempo posible hasta lograr la victoria, esperando que algo surja para rescatarlos, en lugar de acordar un compromiso. Esto es a menos que las potencias occidentales ejerzan el tipo de presión sobre ellos para detenerse, lo cual no han estado dispuestas a hacer hasta este momento. Ahora, ¿puedo decir algo? Hubo un artículo extraordinario en Axios y ahora hay informes de los medios sobre esto en todo el Medio Oriente, sobre esta extraordinaria conversación telefónica entre Biden y Netanyahu. Sé que sigues, obviamente escuchas mis programas, pero he estado diciendo que una de las cosas sobre el asesinato de Hani en Teherán fue que me pareció un desaire extraordinariamente calculado y muy cínico llevado a cabo por Netanyahu contra Biden. Había venido a Washington, pronunciado su discurso ante el Congreso, e hicimos programas diciendo lo increíblemente beligerante y confrontacional que fue su discurso. Claramente señalaba que Netanyahu sentía que las restricciones habían desaparecido y que iba a ir a la guerra. Y luego, por supuesto, después de hacer eso, se reunió con Biden y tuvieron esta charla. Según Axios y otros informes, Netanyahu no le reveló a Biden que los israelíes estaban planeando asesinar a Haniye. Esto a pesar del hecho de que Biden ha apostado públicamente su prestigio en la mediación de un alto el fuego en el conflicto de Gaza y que Haniye era el principal negociador de Hamas en esas mismas negociaciones de alto el fuego. Así que estamos recibiendo todos estos informes de que Biden está furioso por esto, que la administración está furiosa por esto y que otros países están furiosos por esto. Se dice que los jordanos están enojados con los israelíes. Supuestamente, algunos de los países en Europa también están enojados con los israelíes. Bueno, la ira no te lleva a ninguna parte a menos que estés preparado para realmente empezar a hacer algo. Entonces, Haniye es asesinado. ¿Qué hace Estados Unidos? ¿Dice públicamente que condenan esto, que piensan que es un paso absolutamente incorrecto e indignante, y aseguran a los iraníes que no estuvieron involucrados y se distancian completamente de ello? No. Dicen que van a seguir apoyando a Israel y protegiendo a Israel contra las respuestas iraníes. Al mismo tiempo, difunden estas historias a través de Axios y otros medios, contándonos sobre esta conversación enojada entre Biden y Netanyahu. Los israelíes pueden ver la absurda inconsistencia de esto. Es como un maestro en una clase con un alumno que se está comportando mal constantemente, y el maestro solo le mueve el dedo al alumno que ha hecho otra cosa terrible. Y así ya sabes, ve al final de la clase y no lo hagas de nuevo. Han dicho esto unas 50 veces. Los israelíes saben perfectamente bien o tienen todas las razones para creer que toda esta ira y crítica que están recibiendo, que es tan tenue, no significa nada. Los israelíes lo ven como un farol, no lo toman en serio, por lo que continúan haciendo lo que están haciendo. Si la acción diplomática va a detener esta guerra, entonces los gobiernos en Occidente no solo tienen que decirles a los israelíes en llamadas privadas que desaprueban lo que están haciendo, sino que también necesitan tener el valor de decirlo en público. Y también necesitan tener el valor de decirles a los israelíes que si lo hacen de nuevo, no solo estarán solos, sino que Occidente tomará medidas para asegurarse de que no puedan hacerlo de nuevo. Hasta que eso suceda, los israelíes verán esto como un farol y seguirán haciendo lo que están haciendo. Debido a que los gobiernos occidentales no han llegado a ese punto, como vemos, están enviando todos sus activos militares para defender a Israel, solo confirmando a los israelíes que toda esta ira es un farol y no significa nada. Esto significa que los israelíes no tienen ningún incentivo y no sienten presión para comprometerse. Se están preparando para una guerra larga y continuarán luchándola. Es obvio para mí. Sí, la diplomacia de la Casa Blanca de Biden nunca va a suceder. Si va a haber alguna diplomacia que pueda desescalar la situación, tendrá que venir de China, Rusia o países del Medio Oriente como Arabia Saudita. Pero eso tampoco va a suceder. No podrán ejercer influencia sobre Israel. Solo los Estados Unidos pueden hacer eso. Ni siquiera Europa. Europa hará lo que los isminos le ordenen. Punto. Fin de la historia. Lo que los Estados Unidos le digan a Europa que haga, lo harán, incluida la UEF. Lo mismo ocurre con el Reino Unido. El Reino tomará sus órdenes de los Estados Unidos. Desafortunadamente, tienes una situación en los Estados Unidos donde realmente no tienes un presidente. Todos entienden esto. El presidente ha sido efectivamente derrocado. Todos saben esto. Tienes a Kamala Harris, que no está en posición de tomar decisiones. Ni siquiera sé si tiene una comprensión clara de la región o de lo que está sucediendo. Hay mucha incertidumbre en los Estados Unidos. Tienes a los neoconservadores e incluso a los neoconservadores ligeros como Mike Johnson, por ejemplo. Puede que no sea tan extremo como Lindsey Graham, pero sigue siendo un neoconservador, quizás en una forma más ligera o más nueva. Ellos absolutamente quieren que esta guerra ocurra. Absolutamente. Esta es su oportunidad. Esta es su oportunidad de finalmente atrapar a Irán. Tal vez esta sea su oportunidad de reiniciar todo lo que está sucediendo en los Estados Unidos, quizás a nivel económico. Tal vez esta sea su manera de borrar la derrota infligida por Rusia en Ucrania. Así que tal vez esta sea una forma de superar la vergüenza de lo que ha sucedido en Ucrania. No lo sé. Todo apunta a un grupo de personas en los Estados Unidos que realmente tienen el poder y absolutamente quieren involucrarse en esta guerra por múltiples razones. Estoy completamente de acuerdo contigo. Esta es exactamente la situación que vemos. Netanyahu lo percibió cuando fue a Washington. Se le hizo obvio cuán fuerte era su posición política allí. Como dije, la administración esencialmente ha abandonado la escena. Ya no hay un gobierno fuerte en los Estados Unidos. Hay un vacío de poder. Discutimos esto y él está aprovechando esa situación. Tienes a los extremistas en Washington que lo apoyan. Si escuchas a Lindsey Graham, no solo las declaraciones que ha estado haciendo en los últimos días, sino también su proyecto de ley propuesto para autorizar la acción militar. Si vuelves a una entrevista que dio hace un par de meses, que por cierto, era sobre la situación en el Medio Oriente, estaba golpeando la mesa frente a él. Estaba hablando de Hiroshima. Tuve la sensación, al escucharlo, de que no había límite al que Lindsey Graham estuviera dispuesto a detenerse. Quiero decir, ha hablado en el pasado sobre asesinar al presidente ruso. Ese es el tipo de persona que creo que ahora está en ascenso en Washington y en el Medio Oriente. Básicamente están en control. Y ya sabes, los israelíes bajando a sus búnkeres, el liderazgo bajando a sus búnkeres, te dice que no están preparados para comprometerse. La guerra se intensifica si las ciudades son devastadas sobre ellos. Eso todavía significa que no querrán negociar a menos que se les obligue. Y solo Estados Unidos puede obligarlos a hacerlo. Solo Estados Unidos. Europa no lo hará, como dices correctamente. Ignorarán a Europa de todos modos. Solo Estados Unidos puede hacer que lo hagan. Y Estados Unidos en este momento está en una posición sin liderazgo. Por eso estamos donde estamos. Muy bien. Lo dejaremos aquí. TheDuran.locals.com. Estamos en Rumble, Odyssey, BitChute, Telegram, Rockfin y Twitter. Y vayan a la tienda de Duran. Compren algo de mercancía como el polo que Alexander está usando hoy y la camiseta que yo también estoy usando hoy. Encontrarán el enlace para eso en la caja de descripción abajo. Cuídense. Si valoras estas traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.